de la mañana. Para que toda la navegación marítima continúe extremando precauciones. Para el resto de la República continuará el tiempo relativamente estable, tiempo seco y las temperaturas por la tarde muy, muy calurosas. Aquí en el estado de Jalisco, cielo despejado para el día de hoy, el fin de semana, en la zona norte de Los Altos y la zona sur, máximas de 34 y 35, mínimas de 14 y 15 en Manzanillo Colima, la máxima será de 28 y la mínima de 18. Y si tienes planeado ir el día de mañana, sábado, al Clásico Tapatío, obviamente a ver el triunfo de las chivas, la temperatura a las 6 de la tarde estará en 33 grados y a las 8 de la noche que culmina será de 29 grados para que te vayas muy bien prevenido. Eso es todo por hoy, cuídate mucho, disfruta este fin de semana y yo te espero el día lunes con todos los detalles del estado del tiempo.